Vale, ahora sí. Hola, 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 hola. ¡Hola! Esto está muy alto, creo. Bajar un poquito. ¡Hola! ¡Hola! Y bienvenidos a fans de Derepia Games. Soy Elibetra y estamos aquí en Moonlighter. Continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio derrotamos al monstruo de la... de la mazmorra forestal y ahora vamos a matar al... al siguiente. Al de la mazmorra del desierto, porque estoy bastante preparado. Me he puesto la armadura guapa, ¿vale? Tengo una armadura buena, bastantes pociones, bastante dinerito. Tengo todo bien, así que vamos a terminar esto ya de una vez. Creo yo que podré hoy terminar esta y empezar la siguiente. Y en el siguiente episodio entiendo que terminar la siguiente y empezar la... Vale. Vamos a intentar ir rápido, no cogiendo mucho. Pero que nos hagan aquí tampoco nos importa tanto. Así que eso. No me falta coger nada de esto, porque luego total... Ah, vale. Bueno, no sé si lo dije ya por tener el... la cama al máximo. Tenemos tres toques, que ahora me han quitado uno. Tres golpes gratis. Vale. Esto sí me lo voy a llevar. Ahora, vámonos. Entonces, esos tres escuditos son tres golpes gratis y luego 250 escudos. Lo cual está muy bien, significa que vamos a llegar bastante... Al menos de momento, bastante bien al... Al boss deberíamos ir más rápido. Al tercer nivel llegamos bastante bien. Luego, el tercer nivel lo saquearé entero. Supongo. Este no tanto, pero el tercer nivel lo saquearé entero. Esto se puede usar. Úsalo. No me deja. No sé lo que era, pero no me deja usarlo. Ah, recibo todos los golpes. No sé qué es eso. Jolín. Jolín, qué manera más absurda es perder vía, te lo juro. Como yo estos bichos. Son lo peor. A ver. Nada. Nada, no me gustaría ser más o menos rápido. A ver. Las notas de los monstruos solo las sueltan cuando te encargan de matar... encontrarlas. Si no, no te sueltan nada. No creo que hasta el espejo, porque entiendo que lo del monstruo aquel del espejo era por el espejo. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! Vale. Baterías y cosas tecnológicas que no importan mucho ahora. ¡Ah! He ido por el lado contrario. Tendría que haber revelado el mapa o algo. No me cabe nada ya. ¡Uf! Yo que sé. Esto aquí. No, o sea, esto va aquí. Ya está. ¡Hala! ¡Hala! A ver, debería llevarme el slime. Eso sí. Voy a tirar lo que sea y me llevo el slime. ¡Hala! Fuera. Me he dejado slime atrás, pero bueno. El slime siempre es importante. ¡Jolín! ¡Con los cubos! No puedo, ¿eh? Yo no pongo los jugos estos. Mira que no son nada de otro mundo, ¿eh? Pero me pueden, me pueden. Esto ahí. Ya, perfecto. Esto destruye, así que fuera. No. Fuck. Batería rota. Eso me lo quiero llevar. Con esto fuera. Con esto fuera. ¿Cuánto me queda esto? Nada, ¿no? Jolín, a un cura, ¿eh? A ver, el boss. Tres golpes directos y no me he podido curar. Precioso. Me encanta. Voy a volver a intentarlo. Nada, no hemos perdido nada. Ni hemos perdido ni hemos ganado nada. Jolín, qué mal. Pero lo que hace rápido, tío. Tampoco cuesta tanto. También es que no tenía poción. Tenía cuatro, entonces. Porque no me he podido curar. Un poco mierda ha sido esto, pero vale. ¡Quita! El primero es facilísimo, pero es que ese segundo... El rayo gira rapidísimo. A veces me pierde un poco. Sobre todo porque le quiero pegar. Entonces, como le quiero pegar en medias del rayo, me pierde. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Adiós! Realmente si vas rápido, llegas rápido, pero... Esto lo había leído, ¿no? Los había leído todos. Aún tengo el escudo ahora, ¿eh? Ah, no, he perdido ya un poco, vale. ¡Oh, qué asco de cubo! ¡Oh, no había visto al otro! ¡Jorín! ¡Ay! Vale, va. A ver, ahora. Bueno, pensaba que tenía el escudo, pero no. Así que un poco mierda todo esto. Nunca... No soy capaz de aguantarlo. Venga, va. ¿Me han pegado un golpe? ¡Ah! ¡Jorín! ¡Ah! ¡Hala! Ya está. Y ahora el final. Que puede ser una liadísima. Esto también fuera. ¡Venga, hombre! ¡Ánimo! A ver, vale. Eso, por ejemplo. En caso de morir, me llevo eso. Ya está. ¡Ánimo! Solo nos queda un boss. Nivel 4. ¡Wow! Eso es mega cofre, ¿no? Tengo que tener más cuidado. ¡Toma! Mega cofre. Esto va a llamar al bicho, ¿eh? Va a venir el... El mega monstruo. A ver, realmente lo único que me interesa aquí es esto. Esto para quitarle la maldición. Y ponerse la... ¡Ah, no! Para enviarlo a casa. Bueno, vale. ¿Puedes solo enviarlo a casa? No, ninguno de estos. Estos lo podemos juntar. Eh... Estos lo podemos juntar. Y de aquí es que me da igual. Uno de estos. Esto lo voy a vender. Y va uno ya. ¡Jolín! ¡Eh! ¡Venga ya! ¡Hala! ¡A casa! Eh... Me hace lo mismo. ¡Ve! Va, ha venido el bicho, ya verás. Es que me dan mucho miedo estos. ¡Oh! Tiene que la gracia es que se mueven tan erráticos. Que es fácil que te den. ¡Hola! Vale. Vamos a tirar la mierdecilla. Esto y esto. A rellenar las pociones. Me sigue pareciendo que en mitad del combate no puedas abrir un... Tu inventario. En plan, literalmente que no puedas. O sea, que sea un problema vale, pero que no puedas. Oye, esto está hecho para muy mala fe, ¿eh? ¡Venga ya! ¡Venga ya! Es incapaz de matar, de combatir bien contra esos, tú. Me dejan reventado. ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡ WATCH! ¡Hala! ¡Uh! ¡No estoy fino hoy! ¡Jolín! Espérate. No, pero vale Me ha hecho más daño el otro, creo yo El pequeñín Como todo quita más o menos lo mismo Por eso me ha hecho más bolas ¿Dónde está el final? ¿What? Me quiero ir de aquí ¡Oh, que había otro! Pero tío, ¿dónde ha salido? ¡Ah, que estaba vivo! ¡Qué manera de perder vida, te lo juro! Parte de la culpa es que no he encontrado El punto todavía, el sitio de curación Pero es que eso es al azar O lo encuentras o no lo encuentras He pasado de esto Dos cubos, no es precioso Me voy Vaya, no era aquí No me contéis historias Tampoco ¿Dónde está? Ah, vaya, justo por el lado que no he ido Aquí está, justo aquí Casi ¡Hala! Ni siquiera lo puedo apilar Bueno, esto Estos me dan igual Esto sí que lo necesito No 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 ¿En serio? ¿Ya tengo que matar a este? Ajá ¡Te pillé! ¡Oh! ¿Me está buscando el ojo? Me está buscando el ojo ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo? Pero contra el boss final me va a estar buscando también Míralo, me está buscando Me está buscando el ojo ¿Pero qué he hecho yo, tío? Si no he hecho nada Esto no lo puedo llevar Bueno, pues ya puedo vender lo que me dé la gana, ¿no? Si ya el ojo no Da un poco de igual Esta me lo puedo guardar Esto lo voy a vender Eso ahí Esto aquí Me está persiguiendo, ¿eh? Este donde esté me está persiguiendo Espero que no esté en la batalla del boss final Porque si no Me cago en la leche ¡Hola! ¿Qué eres tú? ¡Ay, va Dios! Guardián desértico ¡Oh, perfecto! Mi cosa favorita ¡Jolín! ¡Hola! Oye, por favor ¿What? ¿Pero qué hago contigo? Si me están siguiendo las mierdas estas Todo el rato Me muero ¡Jolín! ¡Sí! O sea, me toca aprender Qué ataque hace cada módulo ¡Jolín! A la cabeza no se le puede dar ¡Oh, uno menos! ¡Hola! No sé dónde están Esto queda una ¡Hola! Me destrozan, tú Voy a jugar de nuevo Me da igual A ver Que ha ido mal Muchas cosas No, voy a... Espera, voy a desvelar el mapa Si no Voy a desvelar el mapa Voy a comprar pociones Y a desvelar el mapa Y así es Poción, mapa Poción, mapa Y voy directo Y así no pierdo Ni el escudo Si vamos rápido No debería perder nada Así que... Vale Vale, pero... El problema del boss Es que es eso Tienes que centrarte mucho En un módulo Para que no... Se te atraganten No tengo esto Pero me puedes dar Un montón de esto A ver La morra desértica Vale, me voy a llevar ¿Tres? Tres de estas Y de estas ¿Cuántas puedo? Seis Me voy a pastizar, tú Bueno, pastizar Lo rápido que se gastan Y lo mucho que cuestan Total, eso Ahora voy a volver a la tienda Que aunque sea Vale, o sea Es entrar y usar la poción Entrar y usar la poción Y así Las Medía tres veces Y tres veces llego Venga, va Ahora sí Esta es la buena Ahora sí que puedo A ver, un momento Vale Esto está bien, ¿no? Sí Todo está bien Jolín Qué rápido Oh, no Y encima un mímico Perfecto Me encanta perder el escudo Justo antes de empezar Necesito tal Vale Ya voy a volver a salvar las luciernagas Ah, me gustaría aguantar más el escudo Pero, tío Uf No hay suerte Vale Por ahí Bueno Rápido Oh, no 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 Pues qué suerte que el Minso Grande no tiene un ataque de láser Porque si no Aunque tengo cosas muy parecidas Horriblemente parecidas No me contéis vuestros rollos Al siguiente piso Ojalá hubiese usado esto más Lo de ir al siguiente piso Pero es que estoy sin escudo O sea, me puede matar perfectamente igual Y ahora tendré menos pasta O sea que A lo mejor no puedo comprarme más Más bichos estos Vale, bien Uh, toma Esos son solo mierda, tú Si luego cuando el boss final me dé Me dé un montón de cosas Esto lo vendo y ya está Venga, va Ánimo, ánimo, ánimo Tengo cuatro posiciones Me voy a poner cinco Y... Y venga, va Sobre todo no acercarse a la cabeza Ese es el ataque más peligroso Bueno, esa y la invocación de bichillos Es que es como la serpiente De la armazmorra La armaconda Me parece el peor bicho Del juego ¿Se han separado o qué? Ah, no Esto es el peor ataque Los bichitos estos Es que no los entiendo ¿Cómo los mato? O sea ¿Ves? Ah, vale, ahora Oh, fuck Ah, que golpe más gratuito Fuck Uh ¡Viva en paz! ¡Qué feo! Es que me mete con la cabeza un montón, eh No Es que los módulos que quedan son los peores, tío Quedan los peores módulos Los de las dos explosiones Voy a volver a comprar pociones Madre mía ¿Cómo se me atraganta este? Los otros no se me atragantaban Pero es que este Hay que darle Hay que darle Hay que matar a los módulos primero del medio, eh Prefiero cargarme primero a los módulos de Porque está El de los rayos El de la lava en el suelo Que me da un poco de igual El de los bichitos Que es como horrible Pero luego está el Mira, este, tío Ah Le puedo dar dinero ¿Y qué? Me lo devuelve el último día Y me da cosas buenas Es que no tengo pasta para darte Eran estas, ¿no? Eso voy a darme dos El primer piso lo haré Lo haré a pata Esto para qué Como se me atraganta El caso es que tampoco puedo mejorar mucho Porque tengo la vida máxima que puedo permitirme Y la defensa Defensa máxima Así que tampoco Vale 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 Ah, primer escudito Segundo escudito Tercer escudito Vámonos Si veo que tal vez Hay que hacer una sesión de venta Pequeñita Para recuperar algo de dinero Para comprar más pociones Si no me lo paso Ah Jolín Venga ya Jolín Oye el boss estaba justo a lo de la sala del agua De normal no es así, de normal hay uno en medio Eso es raro Venga va Va, 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 va Que yo puedo Vale, lo tengo todo a tope Oh no Espera Que encima Es que encima está en mierda este ¿Cómo pasas por ahí sin quemarte? No puedes, no puedes, ¿no? Ven aquí No puedes Me voy a quemar sí o sí Que justo Muy justo la verdad Ah, me he dado con los dos láseres Me encanta Precioso Precioso Muy bien Bien gastado todo esto Me cago en la mierda Ay, por qué se me atraganta tanto Llegar hasta el final Tengo que vender Tengo que hacer una esta de ventas Si no, no puedo comprar pociones Menuda basura Ay, vale, va Menudo desastre Esto tenía que haberlo hecho a la primera Ah, la va No quiero aceptar pedidos Son caros Pero, o sea Dan dinero Pero, uff Un coñazo Vale Vale, dadme dinero Que luego tiraré en pociones Hombre, también puedo También soy un poco imbécil Yo estoy pensando También puedo Antes de De tal Volver al Al pueblo Entonces se te recarga El escudo Entonces el boss final Lo haces con el escudo puesto Entonces ahora que tendré Dinero de sobra Pues ya tengo De sobra Haré eso Cuánta pasta, ¿no? Joder Cuánto te sueltan Vale, ya está Me da para pociones Y para ¿Es una ladrona? ¿En serio? ¿De qué vas? ¿Te has creído, tú? ¡Pero me robes! Bueno, tengo una buena pasta Así que bien Ah, estoy aquí en un pedido Polo de velocidad Es que no sé lo que es No sé qué es el polo de velocidad Ah, sí ¿Cuánto vale esto? Ok He ido por el barato Qué señora más lista Ha pedido por el que no le había Cambiado el precio Bueno, 10.000 Madre mía Qué caro es eso, tú La razón es un mega material De mejora ¡Es que se rompe la bolsa! Ahí ya Saco la tienda Ahí está la bolsa rotísima Madre mía A ver si está el banquero Sí que podría intentar Dejarle algo A ver Dame ¿Te pido que me encantes? ¿Cuánto me cuesta encantarme En los puños? Ah, pero requiere eso Que no tengo Porque No, porque lo vendo siempre Sube 201 A ver, sube un poco Pero Venga, va Vamos a gastarnos un pastizal En comprar tres de esos Y en Me falta el polvo este De velocidad Del cual Creo que no tengo ninguno Un momento Joder, he ido fallando Un montón de estos Me noto que me pedía Polvo de velocidad También tengo 40.000 Por velocidad Tengo 520.000 40.000 Tampoco es tanto ahora ¿Está el banquero? Sí Ahora te soltaré algo ¿Dónde vendes eso? Ah, en ningún lado No está No lo vende Lo de encantar Pues nada No encanto No es Claro No es No es A ver, con este dinero me puedo comprar La siguiente, ¿no? Me la quito ya de encima Lo he desbloqueado, Luxury Eso es lujo, ¿no? Creo que sí Espero que me guste, me has pasado mucho Toma, tienda ¿Y esta señora? ¡Oh! Por fin, tenemos un ayudante Hola, güey, si te quieres tomar el día libre Puedo vender algunos objetos por ti Me querré tener por encima de estar libre para pegar en las nadmorras ¡Qué roto! Aquí le dejo lo que quiero vender Pero es que no quiero que venda nada O sea, ahora mismo no tengo nada para que vendas Así que, adiós ¡Eh! Pero está guay, por fin tengo una señora Pues se queda el 30% Bueno, es ganar dinero gratis Mientras esto está en las nadmorras Bueno, es que en realidad es vender O sea, tampoco Sales ganando nada Que no estás tú en la tienda No me sales ganando Vale, con la pasta que tengo Voy a llegar hasta el final Y justo antes del boss, volver Y así se te recarga el escudo Entonces te empiezo el boss con 3 de escudo Y así puedo encantar incluso Así que bastante bien Solo tengo que acordarme que he pillado los encantamientos Solo tengo dos de estas La primera tengo que encontrar yo Es un poco mierda Porque el escudo O sea, el escudo Al pegarme el fuego El fuego me da varios toques Y esos toques me los como O sea, y me quita el escudo Entonces no tiene ningún sentido ¿Ves? Me quita el escudo y me hace daño Entonces pierdo el escudo Digamos el polvo de velocidad este Y los Slimes como siempre Ah, no es aquí No, será la otra What? No pasa nada Realmente ahora da igual La vida que pierda y tal Lo mal que lo haga porque voy a usar el La mega poción Aunque me cueste un pastizal Me va a costar un montón volver Pero bueno Usar ¡Wow! ¡No! ¡Por favor! No puedo cogerlos ¡Hola! ¿Y eso? ¡Eso es nuevo! ¿Qué es eso? Una maza de pinchos Primera vez que lo veo ¿Es un arma? ¿O es un ítem? ¡Lucero del alba roto! Ah, vale Es un ítem Ostras, pues va a ser muy caro Eso puede estar muy guay A tu casa Ah, quedaba uno ¡No! ¡Tum! 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 Y ahora esto Para mí Que luego los pierdo Pues de verdad estoy lleno de pociones Pero bueno ¡Fuck! Me he metido muy rápido No lo he pensado ¡Soy imbécil! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Pero soy imbécil! Estoy sin pociones Si me muero 100% Culpa mía Me voy a morir ¡No! Vamos ¡Jolín! ¡Qué mal ha ido tú! Me ha estado muy cerca Es que he empezado Con un montón de vida menos Bueno va ¿Esto no hace falta o qué? Ahora llegamos al final Y justo en la Ya que sé En la sala misma de la Bueno no En la sala de antes Usamos el cacharro Y volvemos a casa Y a ver Contra el boss Tendría que estar Completamente lleno de De todo Voy a ver esto Solo para venderlo Si me muero ¡No! Yo creo que si lo intento No puedo odiar más A los slimes Me haría que perdió Chaval Esto da igual Voy a quitar esto Que realmente da igual También Nada Oh vaya Vamos Por ahí arriba Vamos ¿Qué? Ven aquí hombre Es idiota Es idiota Esto es fuera Esto es aquí Y esto es aquí A casa Vamos por favor Quiero matar al boss No sé cuánto me ha costado esto No lo he mirado Muchísimo seguramente 50 minutos Bueno Ala Ya estamos enteros Ah la chica No funciona por la noche Bueno Da igual Yo pongo esto aquí Y ya se apaña Como ahora me caen más cosas Caen un montón de cosas ahora 50.000 Va a ser una Es una absurda burrada O sea Nadie va a pagar eso Pero Pero no sé Es un objeto Un poco súper raro Una lucerne rota Esto no Solo tengo uno Qué mal He hecho el resto A la mierda esta Pues sí Y voy a decir Pocas pociones Pues es que realmente Da igual Pues solo Voy a usar las Estas Te voy a poner esto aquí Pues si me muero No perder nada O sea Solo voy a usar las 5 Que tengo equipadas Entonces el resto Da igual Realmente ¿Qué te impide? O sea El simple hecho De que tengas Tienes poco efectivo ¿No? Pues si tienes un montón De dinero Puedes estar abriendo El portal Y cerrándolo Y recogiendo Todo el último piso Un montón de veces Venga va Es el momento ¡Oh! ¿Cómo quedaban? Qué manera De perder Cosas Tú ¡Hala! Todos los escudos Fuera Menuda mierda Se suponía Que era ya El final Hala Escudo Fuera Pero si es que No me puedo parar A matarlo Tío Tío Perdió Tres escudos De gratis Menuda estafa Me voy a estafa Perdió Tres escudos De gratis Si se suponía Tres escudos Va Hay que intentar Los del medio Ah Los ha separado Ya de por sí Uno menos No, déjame en paz Oh, que viene Venga ya Toma, uno menos No vengas Déjame en paz Ya Ay, que aún así me hace daño Me ha hecho daño Muy feo, eh Ese último daño, muy feo Pero bueno, ala, lo he desbloqueado Vigey de Snake Dios En los videojuegos En los videojuegos Así todas las serpientes Son lo peor, eh No digo enter de GunJone y este Pero bueno Que me parecen insufribles No me da daño la lava esta Al menos, ¿te imaginas? Gran núcleo de levitación Todo ya Bueno Ala, nota sobre Naja Se llama Naja el bicho ese Adiós, Naja No tengo que volver a matarte nunca más Puedes repetir la mazmorra Y al final está el boss final Pero Aquí Estamos bien Ala Última mazmorra Mazmorra tecnológica Uy, qué mal lo voy a pasar Otro guardián derrotado Otra cerradura abierta En la quinta puerta Simplemente rehúyes a entrar en razón ¿Qué pasará si la próxima vez no vuelves? Vamos, reaparezco Se lo dije a la gente Se lo diré a la gente Se lo Le dije Le dije que era un insensato Aprende a valorar lo que tienes, Will Tienes una tienda excelente Que merece la pena tu tiempo Presiento que puedes ampliar el personal Con una tienda Tan grande como la tuya ¿Por qué no contratar un asistente? Además, ahora que se puede acceder a la mazmorra tecnológica Te aconsejaría que no fueses Pero ¿Por qué ibas a escucharme ahora? Me marcho Imagino que no quieres escuchar más habladorías de un viejo Con la primera mazmorra puedes llegar a la tienda máxima O es morirse A ver ¿Cuánto me cuesta? Julio ¿Cuánto me cuesta el último puño? No tengo ni nada para poder tenerlo Ay, puedo hacérmela ya Es que me cuesta toda la pasta, tú Me interesa cero No es de momento Podría hacerla La última tienda Es que quiero ahorrar para el arma Pero claro, el arma de momento O se lo puedo dar al banquero Ah, cuatro días Ah, la última tienda Lo he desbloqueado Emporium A ver, total, ahora tengo que hacer una sesión de ventas Me van a dar un montonazo de pasta Uh, esta ha sido la última mejor de tu tienda A construir un gran imperio solo tú, solo Bueno Toma tienda Ay, va Dios ¿Y esto? Ah, claro Ah, claro Ah, puedo colocar cosas ¿Cuántas? Entiendo que bastantes ¿No? Cuatro Puedo colocar cuatro cosas Pues a ver Que la gente me dé el 20% de su pasta Está bien Que la gente me dé el 20% de su pasta Está bien Puedo comprar cuatro de esas Y tener el 20% de su pasta Todo el rato Puedo comprar de estas ¿Verdad? Ya ves Oh, aumenta la probabilidad Que hay gigantes generosos Generosa Más de un 10% Me voy a comprar todo Solo por tenerlo todo No puedo, ¿no? Oh, qué pena ¿Y esto? No sé por qué me lo marca Ah, vale ¿Qué hemos dicho? Entonces aquí Ah, que hay más Vale ¿Esto qué hace? Un capo que hay que tener gigantes generosos Es que esto sube cada uno un 20% Entonces no interesa nada más A ver Probablemente genera eso Eso estaría bien, la verdad ¿Qué hace este? El tipo que la tiene La primera está abierta Este está bien Y este El tipo que la tiene La primera está abierta Menos ladrones Lo cual estaría muy bien Pero 10% más de pasta 10% más de pasta Los clientes generosos Me dan un poco de igual Vale ¿Aquí qué vamos a poner? Más 10% de pasta Más una persona Más una persona Más 10% de pasta Más 10% de cola Eso me da igual 10% de velocidad Le das a la fecha Los de pasta seguro Me dan un 160% De lo que gano Que sean más rápidos Menos ladrones Menos ladrones La tasa de fecha Pero en el menos ladrado Puede estar bien Venga va Voy a poner Te puse una build De 0% de ladrones Más una persona Más una persona Bueno esto es 10% más de pasta Ya está ¿no? Son 4 1, 2, 3, 4 Vale ¿Cuánto pasta gana ahora? Un 170% De lo que vende cada uno Toma ya Vale Tómate el día libre Voy a abrir yo la tienda Ah se ha quedado ella ¿No? ¿O qué? ¿Se supone que sí? Es que yo no quiero Que se quede ella O sea quiero vender yo Eso me lo voy a quedar Eso va ahí Espera Eso todavía no Eso no vale nada Aquí van a ir los grandes 7000 A 7000 estamos bien Ah no 7000 es una ganga Esto no sabemos nada Eso puede ser lo mismo Me moló un montón Que se haya puesto la coleta En plan Serious business Pero los quiero vender yo No quiero que te quedes El 30% de nada No de momento ¡Eh! Ah vale Lo detiene ella Precioso ¿Qué espera esta señora? Ah vale La gente en teoría Me da un 170% De lo que De lo que vale cada cosa O sea que Todos van a ver el Este 50% de precio Ah este era rico No sé que es el polvo de velocidad Pero no lo tengo Así que Brote de árbol Espada Paso Olimpicamente De volver a esa manmorra 50.000 es mucho 50.000 es mucho Ya lo sé amigo Es como un ítem No es un ladrón No es un arma Este es el ladrón Este es el ladrón Y otro ladrón Venga ya Como si están Sin vergüenzas Voy a meter aquí esto Voy a vender 10.000 cada uno Tío No es ninguna broma Eso Y esto igual Voy a vender a 10.000 20.000 Jolín Pero por favor Eh He vendido algo muy barato No Un libro de estos No valen 10.000 Valen más Valen más los libros En serio Jolín Pasado Ah De pronto Ha visto algo Jolín Es que pasan un montón De cosas en la tienda Pone muy nervioso 20.000 es mucho Tío El texto sagrado De ¿Y eso cuánto? Eh Che, 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 che Ah bueno No, no, no No, no, no Los libros Los he vendido Baratos Mira Se llama la porra No se para que la quiere Pero bueno Espera un momento Esto Lo voy a quitar Me está dando un asco Te lo juro La voy a tener En el En las rebajas Ala Ahí que vas Ahí te mueras De lasco Hombre Uy Que se me lleva eso Gracias Vuelvo pronto Quédate eso Toma ya Toma Piquito 126.000 De golpe Jolín Qué pastizal ¿No te mola? Yo que sé No sé cuánto vale eso Bueno Bueno si de todas formas Ya lo hemos vendido Venga Cómpralo Va Hala, pues ya no hay Nada que comprar Hala, para vosotros ¿Qué bien se lleve eso? Me da igual lo que valga Ah, lo venden instantáneamente Vale Todo después de mi tienda Está bien 647.000 ¿Cuánto cuesta? Es que el arma va a valer algo como esto El arma va a valer algo como esto 512.000 Imagínate Vale, vamos a la siguiente manmorra Voy a comprar esto ya Lo he desbloqueado Rinocas Mayor El alcalde de Rinocar Tengo para hacerme de estas, ¿no? Sí No me ha costado tanto Vale, sí, bien Tremenda paliza me van a dar en el sitio este Necesito encantamientos también Bueno, la primera vez siempre llegamos hasta el boss y nos volvemos Madmorra tecnológica Tecnología Tecnología Vale, para empezar mal Vale, para empezar mal por el agua No me gustan a ese bicho 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 Oh, fuck Me veo que para la última han sido duros Mira cómo voy ya de vida Oh, pilas Mira, los necesito para el... ¡Huevo! ¡Huevo! Explota al terminar Explota al morir Vale, 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 vale Muy feo, muy feo ¡Oh! Que genera rayos que caen Me da miedo ese El que era un tubo alto Mando a una poción de las tochas, ¿eh? ¡Oh! Bueno, el rayo este no parece tan peligroso Porque en realidad Le pasas un poco por encima Este, ese enemigo unos... Bueno, ese enemigo es peligroso Porque explota Y este pasa que el rayo es muy rápido Ese, ahí no me ha dado nada Mira, Lore Los centineas reportaron unos estallos errores En sus posiciones Las localizaciones no se corresponden Con las rutas asignadas Es como si se te postaran De un lado para otro El boss está... ¡Oh! ¿En serio? El boss está detrás de... De esta sala, ¿eh? En teoría Vamos a ver el resto primero ¿Me ha dado? ¿Qué me ha dado? Vale Ah, tiene que estar aquí Vale Que ganas de tener El último arma Vale Voy a hacer una puerta Y dejarlo todo en la tienda ¡Oh! ¡Qué mala fe de enemigos! Vale ¡Lore! ¡Guardianes! No confundirlos con los guardias No Guardias pequeños ¡Guardianes gigantes! Criaturas al fondo De cada mando Revisión de los cofres gigantes Todavía tengo ahí pendiente De llegar a uno Nadie lo ha conseguido Como estas en esta mando Ahora se nos lleva a ninguno Nadie he visto los guardianes Desértico y tecnológico Solo yo he tenido el honor Punto para el que lo llaman Peter Loco Me pregunto ¿Qué tesoro es agua Hay escondido detrás de ellos? La escena de criatura naranja Solo se interesa En los guardianes Todavía no tengo ni idea De lo que es la criatura naranja Vale Antes de ver al boss Esto es lo que vamos a hacer Antes de volver al boss Vamos a volver Vamos a dejarlo todo Vamos a ver si puedo hacerme el arma Y vamos a entrar al boss Con el escudo Y todo puesto 40.000 Como estos Realmente 40.000 Ahora ya es barato O sea 40.000 Es cualquier Cualquier chorrada Que tal Es 40.000 No me va a dar Para hacerme el arma Seguramente Por dinero Y por Y por materiales Me ha quedado más tú Me falta una batería Estas 300 y daño de viento ¿Cuánto hago ahora? 165 Madre mía Casi el doble Vale Pociones Creo que me hace falta Voy bien Lo que nos hace falta Es devolverlo todo A su sitio A ver Ahí Calla Espera Vamos a hacerlo bien Vale Vamos a poner Esto en deseados Esto en deseados Esto en deseados Ah vale Ya estaba Esta no Botas Pechera Y esto Luego esta en deseados Vamos a poner Esta también Pero tampoco creo yo Que la vaya a hacer al final Y los puños Y ahora todo lo que me haga falta Lo guardo Tienda más grande Mira cuánto gofre Oh mira Al final me han hecho falta estos Es que no sé exactamente Cuántos me hacen falta Pero bueno Lo de encantamientos Voy a guardar un poco Para cuando haga falta Pero Todo eso Para vender Pero simplemente lo voy a guardar Porque aún no No le puedo poner precios Ese lingote de ahí De la anterior Es que no me fija la tipa Que me lo venda las cosas No sin tener un precio Claro Cuando ya tenga el precio De todo esto pensado Solo dejo Y bueno Un 30% menos Da igual Me llevo un 80% más De cada cosa Así que Vale A ver al boss Me va a reventar Segurísimamente Pero bueno Y si no Es su versión De Alola Venga va Que no vas a la música What? Porque pierdo un escudo Oh fuck Vale Porque pierdo Escudos Como que está muteado Oivo Vale Son varias soleadas Me parece Fácil O sea En el momento es fácil De esquivar Que le pasa El sonido Ah vale Ahora Estaba como Como en modo Vale Vamos a avanzar Un poco Solo un poquito Un poquito Nada más A ver cuánto Puedo avanzar Y si eso Vuelvo a Mira es que tengo Baterías estas Me voy a poner este Así que me puedo hacer El puño Aunque muera Me puedo hacer el puño Oh son slimes Como que le das dos golpes Si en ese momento Vuelves Es que el boss Me va a reventar De este área Uh Espera Oh fuck Es que hace Hace dos Dos Caídas De esas Ah que este Genera Que genera Sputniks De estos Que es un generador Pero por favor Oh quiero eso Dame eso Me han reventado Que generaba Bichos Madre de amor Hermoso Estoy por irme ya Desde luego Ahí no voy a entrar Voy a gastar el boss Uff Cuanta cosita Me voy a ir ya Podría hacer otro portal Intentar enfrentarme al boss Con todo el escudo Y tal Podría ocurrir Vale vamos a seguir viendo Lo que hay aquí Y ahora vamos Puedo hacer mega pociones También Y eso que hace Eso es matable Está hecho energía No sé si lo puedo matar Ah vale Se muere cuando mueren El resto de enemigos Vale Una mega poción De las gordotas Y aquí no hay nada más Vale Espera Primero este siempre Pero exagerado Primero por ese Oh el slime Oh he perdido ya esto No me da para pillarlo Verdad Justísimo Algún golpe Si no lo hubiera fallado Lo hubiese pillado Pero bueno No pasa nada Vuelvo a curarme Vamos a avanzar Espera que es una slime Oh no A tu casa La ambientación Está más morra Mola Esta chache 60.000 Creo que la verdad Es que rentas Volver O sea Pagar 60.000 Para volver Y intentar derrotar Al boss Porque luego Se va a soltar Un montón de cosas Que van a valer Más de 60.000 Entonces Al peso Sales ganando Me gustan poquísimo Los Sputniks estos Quiero ya mis puños Eléctricos Y además Los encantaré Por eso Si que ya No hay nada mejor Y los podré encantar Puños eléctricos Estos encantados Oh Como ya Hay más Dos más ¿Puedo ponerlos? No No Me voy a vender esto Oh Que hay un extra Aquí abajo Hay un punto En el cual Le puedes pegar Sin que Se active El agro Del rayo Ah Ya está Vale Solo queda Una sala Parece que sí Fuck ¿Qué es eso? Ah Lo está mejorando Vale 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 Hay que destruir A este primero Oh Mierda Fuck Qué peligro Tiene esto Ahora ya no puede avanzar Lo está mejorando Oh no Me vuelvo Adiós Hasta luego Venga Nos vemos No me he querido Ni arriesgar A quedarme ahí Yo me largo Ya mataré a vos otro día Porque aparece Y ese aparece Por tiempo Porque lo llaman Criatura naranja Cuando claramente No es una criatura naranja Ah Vale Vamos a guardar Primero Lo que haga falta Bobinas Planchas Y cables No van a hacer falta Tanto seguro Bueno para las armaduras Seguramente Más cables Estos cables no van a hacer falta Bueno Lo van a guardar Esos seis a vender Ha sido Ahí he pensado rápido El movimiento este De volverme corriendo No me cae nada más No No creo que tenga más cosas En los cofres Por si acaso Voy a mirar Ala Pues a sobar Y abrir la tienda Y a ver cuánto vendemos hoy Desde luego El puño me lo puedo hacer Después de esto Y a lo mejor Alguna cosita más Así que bien Vale A ver Tampoco Es que tampoco Me extraña Si eso vale Siete mil Esto te vale mucho más Vas a empezar siempre Con diez mil Y a partir de ahí Vamos bajando Ahí creo que diez mil Va a ser mucho Porque estos no son Materiales de mejora Son como Materiales que encuentras Por ahí Eso no es tan caro Pero bueno Yo lo voy a poner A diez mil Al principio Solo para Que me regañen Y luego ya Voy a ir bajando Para no quedarme corto Básicamente No Si eso vale tres mil Es un material de mejora Eso vale dos mil Me ha pasado un montón Abras de oro Un ladrón directo De buenas Pero Pero ¿Dónde estamos Tío? En Alburquerque Eh Míralo Era otro O sea Ya hay dos ladrones En la tienda Antes que cliente Han venido dos ladrones Pero Pero ¿Dónde estamos? Señora Ocúpese de ese señor Que es un ladrón No puede decir Oye Su único trabajo Debería ser Oye ¿Ves a ese tío? Es un ladrón ¿Otro ladrón? Oye ¿Ves a ese tío? Es un ladrón ¿Puedes encargarte de él? Tendrías que poder hacer eso Mira Ya me quería ¡Oh! ¡Que me lo roba! Casi me roba mis Sputniks ¿Qué quieres? Le quedo inflamable No No puedo que esté delante Era una morra Entonces No quiero ir hasta allá ¡Va! ¡Roba! ¿Otro ladrón? Otro ladrón Tú De verdad Yo azul Yo alucino ¿No había venido A comprar nada? ¿Os venía a comprar Los lingotes Que ya sabíais Que queríais? Otro ladrón Yo flipo Oye Al menos decidme Que os he gustado o no Vale 10.000 es caro Caro Con un pero ¿Eh? Pero Gambinos Compradme algo Hombre de Dios Mira Ese te ha molado Bueno Pues ya lo había vendido Antes 10.000 es demasiado Oh Cuánto pedido Frutas del bosque No Madera tecnológica Venga 10 Venga Como estos 90.000 Toma ya Madera antigua No No quería aceptar ese Esto me veo Creo que no va a valer Una mierda La madera antigua Que no voy a hacer No voy a tal Porque no me interesa Me compran muy poco Compradme Uy cabrón Pero si has visto Como cuatro gozas ¡Hala! Me he vendido Eso baratísimo ¿Has visto como todo Y se va? Pues sí Pero no era rico ¿Cuánto vale esto? ¿Te enfada esto? Es hilo de oro Que he vendido Super barato A la mierda esa Por 10.000 Barato ¿Y esto qué? ¿Por 1.000? ¿En serio, tío? Un poco de vergüenza Lo tenéis, eh Y esto os parece caro 10.000 Pero caro de enfadarse 5.000 Esto también te parece caro De enfadarse 5.000 Y esto te parece caro De una mierda, ¿no? Pues 3.000 ¿No te ha molado esto Por 7.000? ¿No te ha molado esto Por 800 Ya se vas estimando ¿Ves? No, entonces Tiene que ser 4.000 Y esto es caro Bueno, no mucho ¿Para qué te los llevas entonces? Evil Merchant Por vender cosas muy caras Los cristales estos Ni a tiros, eh Ahora voy a poner El El cacho En el sitio este De mierda Ya está Cuando una cosa no se vende Van Al sitio de mierda Al sale Ala Para vosotros Poner el precio Poner el precio Que queráis Ay, de verdad ¿3.500? Qué margen más pequeño, ¿no? No tenéis vergüenza Ala, 3.500 bien Y esto te enfada ¿A cuánto está? 5.000 Esto no va a valer nada Los ricos no compran Yo lo entiendo bien Esto no valdrá nada tampoco Señor Que es usted rico Lléveselo Si le da igual Ala Buen día de tienda Vaya por Dios Mira por control Oh, lástima Me he quedado media horita Así que No Lo siento mucho Josema Dame mi super puño Solo me ha costado La pita El dinero que tenía ¿Qué hago contigo? ¿Cuánto cuesta el encantamiento? Es que me va a asustar del susto Me va a pagar un susto Ah, 128.000 Oye, pues no es tanto Dale Pues sube 32 31 de daño Tampoco Pero ya no tiene el efecto Ah, no, sí Sí que tiene el efecto este De rayo Guanteleto estronador es más Toma ya ¿Se puede encantar más? Ah, se puede seguir encantando ¿Hasta cuánto? Ah, como infinitamente Cada vez que pade 128 Suben Oye, pues qué bueno, ¿no? Puedo pegar al final Unos costalazos Ah, pociones Pociones Ya estás todas Estas valen 8.000 Lo mismo 10 bien A ver, vale Vamos bien de pociones Ay De hecho tengo bastantes De las gordas Vale, también déjame que mire ¿Cuánto cuesta esto? Me falta una cosa Que aún no tengo Dos de una cosa Que aún no tengo Dos de una cosa Que aún no tengo Por cierto, esto lo voy a quitar ya De la lista de deseados ¿Esto cuánto me cuesta? Esto lo puedo hacer ya Ah, no tengo oro Dos bobinas Y tres de una cosa Que aún no tengo En teoría Mis puños son como absurdamente Poderosos Así que ¿A cuántos más tienen? Más, más Ja, ja, ja Más, más Es más, más No plus, plus Que quede ya claro Para todo el mundo Que duda Y tal ¿Cuál es? ¿La tecnológica? Esta A ver, todos los monstruos Estas más moradas Han sido Salvo la planta Todos han sido como Automatas, ¿no? Con criaturas creadas What? Jolín No me ha hecho daño Pero mira Qué bien de quitarme Joder, esto no vale para nada ¿Para qué yo quiero esto? ¡Ahí va! ¡Adiós! Espada corta renacida Eso no debería venderlo Hace daño eléctrico Entiendo, ¿no? Necesito unas notas estas Para un pedido Un pedido de 90.000, ¿eh? Ojo, cuidado No es ninguna broma ¿Qué me agarras? Ah, sí va a estar Segundo boss Al menos Dame, dame, dame Que yo se le doy uso Gimme, 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 gimme Porque del bosque A lo mejor esta mandorra Está ahí Portales a todas las otras Madre mía, no hay rival Eso está como un rato Eso está como un rato haciendo daño en el área Más allá de De cuando están los rayos O esto lo necesito Ah, esto era lo que no había visto Todavía, ¿no? Vale, esto como no vale nada Vamos a dejarlo ahí El lore Realmente no me he enterado mucho del lore Pero como todas las mandoras Son como tecnológicas Quizás sea una cosa de alienígenas Eso así ¿Cuántas notas tengo? 8 Esto también lo quiero guardar Oh, fuck Perfecto Nada No son tan útiles Bueno, sí, desde luego Más que dos pinchitos estos Ah, tiene que estar ahí La placa creo que vale más que esto Y esto creo que no vale para tanto Pero lo puedo cambiar por esto No lo he quitado tanto, ¿eh? Oh, no estaba atento Jolín, qué mal No estaba atento Me he muerto por imbécil Área 51 Es verdad Ah, no estaba atento Ni me he curado Porque no pensaba que la vida Fuese tan mal Uf, qué paleto soy He perdido pociones buenas He perdido un montón de pociones buenas Me he confiado Me he confiado Cien mil de golpe, ¿eh? Del tirón ¿Qué día es esto? El 27 ¿No? Ah, no, hoy es 27 Ah, ya era para esto Ah, no ¿Cuándo es? Ah, vale, para marzo La enseñanza tecnológica es la más antigua Esta es la que no puedo La que no voy a hacer Pero la enseñanza tecnológica Sí, ya me tengo 10 O sea, tengo ya bastantes Eh, sí Pon esto aquí Por 10.000 Y pon eso ahí No podría nada Pues nada, pues bien, bien Lo que sé Hala, vamos a seguir Si hay pociones, pues bien Un problema es ese He perdido también los objetos de mejora Ah, podría haberme mejorado el Podría haberme hecho alguna armadura o algo ¿Tengo pasta para volver? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cuánto tengo? No, en realidad no Ah, 27.000 Esto valía 40.000 de base No tiene mucho sentido el escudo Cuando Cuando un golpe te hace daño de De eléctrico Ni de fuego ni de veneno Es que no tiene sentido el escudo entonces Pues te vas a proteger de 3 golpes Pero En realidad va a ser de 1 Entonces Ah, me ha paralizado Amigo Iba a saquear tu cadáver Pero me has traicionado Oh, espera, espera, espera Fua, que hay 2 Ahora esto es un problema ¿Cómo odio esto? ¿Cómo odio esto? Y algo más Esto valía O sea, esto valía Esto lo necesitaba Para mejorar algo Los carretes No tanto Yo creo que ahí podría haber algo En plan Pero es que no hay nada Nunca ¿Por qué me hago daño? Ah, por el slime Venga, ya Me ha parecido ver un agujero Sí Ah, está vacío Me encanta Un cofre vacío Perfecto Jolín Con cubrir la pantalla entera De rayos Ay, que sigue vivo Ay Ahí está el pozo ¿No? ¿No? Ay, no he visto El slime No tengo el puesto Espérate Que no tenía puesto nada Pero como llego a él Muy feo, eh ¿Dónde está esto? Vaya tratada Esto es más importante En realidad Ay, el agua Pero por favor ¿Cuánto quita? Quita una burrada Calla Esto es la mierda Ay, que se Que se han cubierto El uno al otro Vale, no Le metí un escudo Que madre mía Vale Vale, al boss Sí que tengo que matarlo Antes de hacer el TP Luego lo mate Y hago un TP Vale, va Vale, este ataque Es bastante difícil De esquivar Que me ha pegado Eso ha sido súper gratis Voy a vender esto Por ejemplo La izquierda De mierda Esto me interesa Esto también Lo voy a vender No me da para eso Pero bueno No es tan útil No voy a llevar No voy a llevar Nada de esto Vale, vamos a hacer Aquí el Ay, si no podía Claro Bueno, no me falta Tanto Mercurio Me falta en realidad 3.000 Nada más Claro que también Si voy No voy a poder hacer Nada Entonces Más que dejar Un poco de cosas Entonces No sé bien Para qué Para dejar materiales Estos importantes ¿No? Y las notas Así bien Así bien Venga va Que si leche No me deja Ahora Pues podría Coger las cosas Del cofre También que No sé Da igual No sé cuánto tiempo Va a pasar Lo de las notas ¿Qué día soy? Aunque dan dos días Me quedan dos días Y tengo de sobra Tengo de Tengo de más Vale Esto va aquí Eso va ahí Vamos a hacer más pociones De estas Guays Esto va aquí Aunque no creo Que haga falta más Esto va aquí Aunque creo no Falta más ¿Cuál es el máximo De De mejora Que voy a poder En el arma? Todo esto No tendría que venderlo Porque en realidad No me hace falta tanto Pero bueno Yo lo guardo ahí Ay no Esto no lo tengo que vender Ah vale Voy a guardar esto Y eso Voy a hacer unas cuantas más De las grandes Ay si no puedo No tengo pasta Pues nada No voy a hacer nada Deja esto y esto Y ya está Nada Vamos a volver Luego me mate No sobreviva Vuelvo ya Aquí pillé al búho este Me falta un montón De enemigos todavía Aquí Pero me da igual No me interesa tanto Tampoco Uy el boss Sigue ahí Hay que volver A matar al boss Vaya El boss revive Cuando haces esto Bueno Supongo que tampoco Vale tanto Como para farmear Porque tampoco Ganarás tanta pasta Pero bueno Si lo sé Hubiese aparecido En la sala esta Del boss Ah Vale Me he apartado Uy Buah ¿Eso es pasta? Qué bueno Bueno es tanta Bastante poco En realidad Me van a seguir dando notas Estos bichos Mientras Este el pedido Este lore lo he leído Creo que no Esta criatura naranja Acecha alrededor de los guardianes Debe haber algo particularmente especial Alrededor de ellos Apostaría a que si estuviese Una de las morras Con criaturas que pueden matarme Entonces Sí Bueno Quiero decir Apuesto a que esos guardianes Están unidos en la quinta puerta de Rioca Quiero decir A cuatro guardianes Cuatro formas extrañas Alrededor de la puerta A las cuentas tú solo Quizás esta criatura naranja Se para algo más Parece que se ha dado cuenta De que lo observo El confrontamiento De ese es inevitable A lo mejor La criatura naranja La están mencionando demasiado A lo mejor no es una cosa de pasada A lo mejor es una cosa de lore importante En plan Que la veremos sí o sí A la criatura naranja Pues yo no he visto nada Lo único que veo que aparece Es el bicho este verde Pero Chunguísimo además Eh No es un slime Ah Mierda Me revienta Uff Que mal ha ido esto Vamos a enviar a casa algo Directamente Es que me da un poco de igual El que Ah Vale Pues la anotas Es un poco bien Tenía que haber enviado esto Ah Vale Al menos quito daño Tío Oh Lo he hecho sin querer Oh Un libro Toma ya Riquísimo Oh Y es Pero porque aparece Apareció de super gratis Pero que haces ahí Hombre de Dios Porque apareces ahí Que te impulsa a vivir Míralo Saco de pulgas Bueno Supongo que ahora Da igual que venda Lo que me dé la gana ¿No? Voy a usar una de estas El inventario también puede usar De hecho Dicho este no cuenta No cuenta como monstruo Porque Ah Se ha cargado el cofre Que me dejes en paz Es inmatable Es inmatable A falta una investigación Posterior Los errores En su posición Aparecen asociados A una grita dimensional Cargada de energía Pero como es eso posible Me está diciendo Contra el boss Bastard a este bicho Delante Este es el primer piso O es el segundo No sé que piso es Me quiero llevar el libro Ah Vale El libro sí Y este en realidad Son las dos cosas más caras De aquí Este no es el segundo piso ¿Verdad? ¿Pero qué haces aquí? Que te vayas ¡Ay! Me come los cofres Ha venido a comerme los cofres Bueno, rompe Hombre, mientras come los cofres No viene a por mí Pero jolín Pero oye Me está dejando sin cofres ¿Qué pasa? Luta demasiado Que me está rompiendo las cosas Porque es un nivel 3 ¡Ah! ¡Ah, oye! ¿Qué se supone que quieres que haga? No puedo matarlo Si está este bicho aquí Obviemos el hecho De que me quita 203 de vida ¡Adiós! Oye, por favor Me he quitado 203 de vida por golpe ¡Ay, mi madre! Necesito la siguiente armadura Vale, voy a vender y se acabó ¡Ostras! Pero qué guarro esto, ¿eh? ¡Ah! Me falta más madera esta ¿El banquero está aquí? ¿Pero qué hago? ¿Te doy la pasta y qué? ¿Y qué? Te he dado poco Pero no tenía más No te voy a mentir ¿Va bien la señora de su pedido? Si, no Hoy es el día Ah, no Es mañana Cincuenta Veinte mil Diez mil Diez mil ¿Esto qué es? Veinte mil Toma Joder, se me olvidaba Que tengo un montón de estos Pero compradme, hombres de Dios Que es que no me compréis nada ¡Oh! Ya me he estimado Me vas a robar Tú eres una ladrona Ya me he estimado Ah, con la... Con la super arma esta No me he enterado ¿Esto entonces mal? ¿O esto? No, este diez mil bien Hay algo que me ha dicho Que no le ha molado Pero no sé el qué Eso no valía nada Ah, tres mil quinientos cincuenta Sí Vale Esto no sabemos nada Esto tiene que ser caro Un tubo de vacío No es una cosa Encuentras en todos lados No te mola esto Un tubo de vacío Ebas de oro Creo que seis mil Es demasiado para las hebras ¿Esto en serio no? Veinte mil Esto no valdrá, nada Pam, param, param, pam, pam Pam, pam Que no te mola Es que no me entero Toma Toma Oh, no El libro Veinte mil Es poquísimo Oh, no, no, no Señora, no vale usted para nada No sé para qué le pago Oh, eso está caro Eso está caro Eso está caro Eso está caro No No, espera Vale Vale, ¿y qué te parece un adaptador? En serio Los cables también Uy, ¿cuándo he entrado aquí? ¿Cuántos los cables? Tres mil es mucho Veis, dos mil Nadie me lleva las notas No han pedido Tía triple Ciento de mil Para ti Joli De verdad No te des vergüenza Te hubiese dejado que te los llevara Porque nadie quiere esta mierda Ay, por fin Alguien se lleva los cables Ah, que alguien es más rápido Ah, los tubos de Adobe están muy baratos Bueno, ya lo sabéis Lo suponía en realidad Pero bueno, da igual Joli, de verdad Pues en el pueblo hay cuatro tíos ¿Por qué no? Tendrías que saber Quienes son los ladrones Y no dejarles entrar nunca más en tu tienda Voy a tener un millón ya Esto es un ladrón, ¿a ves? Sin vergüenza Ah, esto te enfada Bueno, lo he puesto caro, la verdad Joli, de verdad Venga, millón Venga, el millón La bolsa puede reventar Y pierdo todo el dinero Ok, ¿cómo va esto? Nadie se pide las notas ¿A nadie le gustan las notas? Muy caro Puede ser Esto también muy caro ¿En serio? ¿Cuánto vale esto? ¡Oh, no! Últimos clientes, por favor Pasen por caja Vaya hombre, me voy a quedar Las notas Porque las notas nadie las quiere Nadie me ha dicho nada de ellas ¿No? Nadie ha dicho nada de ellas No interesan las notas Creo que no puedo hacer ninguna armadura todavía Puedo comprarme la tienda Ah, sí, ya tengo algo completo No, me requiere la madera esa ¿Cuánto cuesta la madera esa? Mira, qué puños, chaval Me hace esto ya, mierda Me falta una de esas más Vamos a ver cuánto cuesta la madera tratada Y a lo mejor me hago ya una armadura o algo Claro, primero hay que dormir Vale, vamos a hacer una cosa En este orden Vamos a dormir Entonces hoy es el día en que viene la... Si te agarra el cuello te lo parte ¿Quién? El martillo Bueno Hoy es el día de la señora que quiere sus notas Esto lo podemos vender Esto lo voy a mover Lo voy a mover Esto no lo... Bueno, lo voy a mover también Todo esto entiendo que no se hace falta Vale, entonces vamos a hacer Notas Y aquí nada más El vendedor ese Ah, bueno, el vendedor Vale, vamos a hacer esto rápido Porque así esta señora va a venir a por sus cosas Voy a poner notas de manera tecnológica Es que nadie quiere esto Y son completadas 90.000 Oh, por favor De verdad No consigo pillarle precio a esto ¿Cuánto vale esta mierda? Ahí sí te crees, Josema Que los vendedores del rol Van a ser más Blandengas que ese ¿Qué? ¿What? ¿Ha comprado desde aquí? ¿Cómo ha podido comprar desde aquí? Esto no vale en nada Eres un vendedor de pacotilla O sea, el mejor vendedor que hay Vendo muy barato, de hecho Nadie quiere mis notas Nadie quiere mis notas A lo mejor las notas no se pueden vender Y ya está Parece que las notas no se pueden vender Oye, de verdad Parece que las notas no se venden Nadie las pilla Me las voy a llevar Y las voy a poner aquí A ver si alguien se las lleva ¡Eh! Llevaos esto Me lo quitan de las manos O la lleváis O se la llevan ¡Hala! Todo fuera de mi tienda Fuera de mi tienda ya Bueno, me ha hecho mucha pasta ¡Ah, mira! Ya venía la que quería el polvo de velocidad Pues te vas a comer una mierda Pues no tengo de eso No sé ni dónde está Hay como muchos ítems Que no hemos cogido Vaya mierda, ¿no? Más 36 Ah, vale O sea, va bajando y subiendo Y yo decido si lo subo Me voy a olvidar de esa pasta Pero bueno, es que daba un poco igual Supongo meter cosas ya por meter Eh, vale Yo iba a mirar Me falta como 5 de la madera esta Bueno, no es tan cara El vendedor loco que rueda por los suelos Ya... Bueno Es que es más rápido A ver, me vas a hacer Esto de aquí 192.000 Ah, bueno, vale Pero sí que puedo Me voy a hacer esto de aquí Me voy a hacer esto de aquí Me voy a hacer esto de aquí Y ya estoy a tope, nene La armadura máxima 775 de vida Ven las manos Que si te pilla te mata Buah Eres un exagerado Me puedo encantar Esto Oh, ya no hay más encantamiento Vale, eso está A más 3 Perfecto Me gusta saber que es finito Me cago en Colco Abre el vendedor y verás Bueno A ver Yo que sé Pero eso es un guante Lleva un guante de hierro Algo Esto fuera Esto fuera Esto fuera Lleva un guante de hierro Algo No se ha exagerado Anda a la mierda Lleva un guante Vale Estoy bastante cerca del final El siguiente episodio termino Esto es seguro ¿Cómo voy de pociones? Mal Mal Pero me puedo hacer pociones Solo una Ah, bueno Si no tengo dinero Ay, mírate un slime tecnológico Qué mono También está mal Que no te pueda dar inversión Ninguna Pero bueno O sea, no puedo aumentar Mi inversión Esta no me hace mal A ver Esto sí me hace falta Para la espada No, ya solo me queda la espada Ahora esto lo puedo vender ¿Qué te dice el perro? Hace guau guau Sorpresivamente Hace guau guau Vale, vamos a dejar aquí Vale, podemos dejar aquí Ya he jugando Ya he jugado mucho Mañana más Mañana puedo Mañana por la tarde Quizás Lo termine el juego ¡Hala! Un saludo Hasta la próxima Adiós